El día de hoy se inaugura la autopista Barranca Larga Ventanilla, que comunica a la capital de Oaxaca con Puerto Escondido. Para su construcción se tuvieron que sortear conflictos agrarios, políticos y sociales, que fueron heredados por los gobernadores y presidentes del pasado. Fue en el sexenio del panista Vicente Fox cuando se inició esta obra y al ver los obstáculos que se presentaban la dejaron abandonada, alzando los costos de construcción. Y así pasaron muchos años que estuvo en el completo abandono. Ningún gobierno se quiso hacer cargo de esta mega obra. Fue hasta con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se retomaron los trabajos y hoy, después de casi 19 años, le toca al presidente López Obrador inaugurar esta vía que también impactará en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los megaproyectos del gobierno de la Cuarta Transformación. Es impresionante ver la ineptitud de los gobiernos anteriores. Tuvieron que pasar los mandatos de cuatro gobernadores y tres presidentes de la república para que los oaxaqueños pudieran ver terminada la autopista Barranca Larga Ventanilla, que conectará la capital del estado con la costa y cuya inauguración es hoy, domingo 4 de febrero del 2024, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El costo de la obra superó los 10 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la administración pasada y de la actual. La inauguración de la autopista a la en el mes de noviembre pasado, cuando la obra se afectó por un derrumbe en la zona. Pero hoy, el presidente de México cumple otra promesa de campaña y con esto vemos claramente que lo que el presidente promete lo cumple. Nunca se había visto esto en México, no cabe duda, que el presidente López Obrador pasará a la historia con las grandes obras de infraestructura que ha estado realizando por todo México. Banobras no solo es un banco. Banobras es una institución clave del Gobierno de México que mantiene, rehabilita y opera tramos de la red carretera nacional y construye autopistas que mejoran la conectividad de nuestro país. Al inicio de esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador encomendó a Banobras la construcción de obras estratégicas para el bienestar de las y los mexicanos. Una de ellas es la Autopista Barranca Larga Ventanilla, que hoy se pone en operación. Una obra que representa una deuda histórica con el pueblo de Oaxaca y que después de años de abandono, el presidente pidió retomar y concluir para saldarla. Esta obra es más que sus tramos. Fuentes, viaductos, túneles y entronque. Esta obra representa una inversión de 13 mil millones de pesos y 1.860 días de trabajo. Representa la dedicación y empeño de las empresas contratistas que generaron empleos directos e indirectos que han reactivado economía de la región. Representa una vía de comunicación que reduce los tiempos de traslado, que permite a las personas usuarias llegar a su destino de manera segura y a un menor costo, con ahorros significativos en combustible. Representa mayor dinamismo en el turismo local, nacional e internacional. Acceso a bienes y servicios para las personas que habitan las comunidades que han estado atentas, participando de la construcción y que convivirán y transitarán por esta autopista. Representa una promesa cumplida. Esta autopista representa un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca, en comercio, en turismo, pues trae un gran auge para Oaxaca. Me siento orgullosa de ser ingeniera, de ser parte de este proyecto. Es un orgullo porque he participado en varios proyectos, cada vez que paso en cada uno de ellos se siente bonito. El beneficio que está generando para toda la comunidad creo que es la mayor satisfacción. Había comunidades que no tenían ni luz ni agua. El día de hoy puedes pasar por esas comunidades y tienen alumbrado, tienen agua potable. Es un cambio total a las comunidades que están alejadas. Es una maravilla porque está bien derecho de Oaxaca hasta Puerto. Va a ayudar mucho para transportar el café para nuestra comunidad. Estoy apoyando en lo que se puede hacer. Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños, que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos. Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande, tanto para sus familias como para el pueblo de México. Amigas, amigos de Oaxaca, me da mucho gusto estar en esta ceremonia, en la inauguración de esta importante carretera. Oaxaca, ya saben qué pienso de Oaxaca, pero no está de más repetir. El pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y quiero, más cerca de las carreteras, pues decirles que convencí a Jorge Mendoza, director de Banobora, para que mientras estemos nosotros en el gobierno, pues no se cobre la cuota aquí. En esta carretera. Y le vamos a dejar un decreto, una propuesta, una propuesta de que a partir de septiembre, finales de septiembre, sí se cobre nada más a visitantes y a transporte de carga, pero no a los oaxaqueños. ¿Y por qué se tiene que cobrar, aunque sea una cuota mínima, para el mantenimiento? Y allá la carretera la va a manejar una empresa pública, Capufe, que está aquí la directora. Y todos tenemos que hacer el compromiso de cuidarla entre todos. Yo quiero aquí aprovechar para agradecer mucho a las comunidades de toda esta región, a San Vicente, Coatlán y a todas las comunidades. Aquí donde está la caseta, aquí está la autoridad ejidal. Me decía que tienen unos compromisos pendientes, los vamos a cumplir. Ya Jorge Nuño tiene una relación de todos los compromisos para que se cumplan y se beneficien todas las comunidades. Todo lo que tiene que ver con los caminos que les hacen falta en los pueblos. Eso ya es un compromiso. Hoy abrimos ya la carretera. Se tenía pensado que hasta mañana, a las 12, una de la mañana. No, de una vez, ya que se quite. Quitamos este tinglado y ya que empiecen a circular los vehículos. También estoy consciente de lo que están planteando. No vamos a abandonar las carreteras libres. Las vamos a estar reconstruyendo, ampliando. Porque mi Aguatlán también es pueblo. Ya no juquila. Ya ha hecho el proyecto para ese ramal. Porque es un santuario muy visitado por muchísima gente para ver la Virgen de Juquila. Y aquí se podría hacer un ramal. Ya está el proyecto. Pero ya no nos va a alcanzar a nosotros el tiempo. Pero no se preocupen porque va a continuar la transformación y va a ser hasta mejor. Porque cuando nosotros llegamos, era levantar el elefante reumático y mañoso que nos dejaron. Y ya levantamos al elefante tullido, corrupto. Y ya ahora está caminando. Entonces va a ser relativamente más fácil para quien me sustituya. Dentro de menos de ocho meses la transformación va a continuar. Y le vamos a dejar también algunas recomendaciones. Nada más. Porque como ya sabemos que se requiere en el país que puede ayudar a que se sigan generando empleos. Es clave la industria de la construcción. Esa es una enseñanza. Porque tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras que requiere el país. Se generan muchos empleos y se reactiva rápido, pronto, la economía. Y eso nos ha funcionado. Hemos generado millones de nuevos empleos. A pesar de la pandemia, el país está creciendo. Es uno de los países con menos desempleo en el mundo. Casi tenemos empleo pleno en nuestro país. Muchas gracias a todas, todos. Yo también me sumo al agradecimiento a los trabajadores de la construcción. Me da mucho gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vamos a seguir encontrando. Ya hablé bastante, pero la verdad sí tenía ganas de hacerlo. Estoy emocionado porque estamos cumpliendo, le estamos cumpliendo al pueblo de Oaxaca que merece esto y mucho más. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, amigas y amigos. Gracias, amigas y amigos.